Si me quieres corazón, no te vayas por favor Que me quedo solo y triste sin tus besos Yo me muero de dolor No eres todo para mi Estoy tan impuesto a ti Tus caricias se volvieron necesarias Pa' poder sobrevivir Te he fallado y es mi error Pero acepta mi perdón Pues mis brazos necesitan tu calor Es hermoso nuestro amor Nos amamos con pasión Y es injusto Perder esta relación Mi amor Es injusto perderte Perdóname Te amo Conmigo FN Tengo miedo de perder Lo que más quiero en mi ser Por inepto estoy metido en un aprieto Entre la espada y la pared Te he fallado y es mi error Pero acepta mi perdón Pues mis brazos Pues mis brazos necesitan tu calor Es hermoso Es hermoso nuestro amor Nos amamos con pasión Y es injusto Y es injusto Y es injusto perder esta relación Y es injusto Y es injusto Vuelve pronto Mi amor Yo solo Lo que más quiero en mi ser